Estamos con la información y tenemos que ir hasta el Parque de las Naciones de Obera, porque se llevó a Cuau en un encuentro denominado Diálogo y Límites Éticos en el Uso de la Inteligencia Artificial. Esto es así, un evento en colaboración, por supuesto, que organiza el Gobierno de la Provincia de Misiones en colaboración con el Instituto de Diálogo Interreligioso. El debate que se está dando acá, que es un debate más bien ético, un debate moral en el uso de las nuevas tecnologías, sobre todo la inteligencia artificial, es sumamente importante y creo que nos interpela a todos, nos tiene que interpelar a todos como sociedad, pero sobre todo a quienes estamos en roles de gerenciar esta transformación que está sufriendo la sociedad. Estamos muy contentos de estar acá, de poder hablar, de poder hablar especialmente a jóvenes, me parece que es un desafío importante. Los jóvenes en general son llamados exclusivamente para momentos puntuales en donde se los necesita y no es nuestra intención, es al revés. Creo que la necesidad es mutua, de poder encontrar ese sentido y esa fuerza, esa vitalidad que nos dan los jóvenes. La verdad que estamos muy contentos de estar en Oberá y de recibir al Instituto de Diálogo Interreligioso, este instituto que representa a tres religiones, la católica, la mulsusmana y el judaísmo, y nos acompañan hoy en la ciudad de Oberá para dar una charla de la ética en la inteligencia artificial. Estamos hablando de una institución que congrega tres religiones y que hoy nos encuentra un tema totalmente de actualidad en este mundo moderno, ¿no? Así que, bueno, nos den la orgullo de recibirlos, trabajando en futuro de difundir el conocimiento científico-tecnológico en toda la provincia de México.